Lengua Española, Comprensión Capítulo 5 Laura está despierta. Ella se levanta temprano. Entra en el cuarto de Martín. Él está en la cama. Laura dice a Martín, Hola Martín, hace un día muy bonito. Martín se levanta, Él tiene un perro. Martín quiere a su perro. Martín es un chico bueno. Buenos días, hermana. ¿Está mamá en casa? Sí, está en casa. Está en la cocina. Prepara el desayuno. Laura tiene un gato. Ella quiere a su gato. Por la mañana pone comida. Y el agua para el gato. ¿Qué es un perro? El perro es un animal. Es un animal doméstico porque vive en casa. El gato también es un animal doméstico. El elefante no es un animal doméstico. Francisco es el hijo de Paloma y Pedro. Francisco no se levanta temprano. Francisco no se levanta temprano. Y no sale con el perro. Francisco es malo. ¿Dónde está? Las calles Los Rosales es la calle central. A la derecha está la panadería. Al lado de la panadería está el edificio de la policía. Detrás de los dos se encuentran los correos. A la izquierda de la calle hay una cafetería. La cafetería está cerca de la Plaza Mayor. En la plaza está la iglesia. Enfrente de la iglesia está el ayuntamiento. La biblioteca está al lado del ayuntamiento. La iglesia, la biblioteca y el ayuntamiento están alrededor de la plaza. A la derecha de la calle central está la calle Clavel. En la calle Clavel está el colegio. El colegio está lejos de la panadería. En la mesa. Ana está en la cafetería. Ella tiene hambre. Ana desayuna. ¿Qué desayuna Ana? Ella come un sándwich y un zumo de manzana. Esto es un sándwich. Un sándwich se hace con pan de molde. Esto es un bocadillo. Un bocadillo se hace con una barra de pan. Gramática. Las palabras de, con, a, en, al lado de, detrás de, debajo de, se llaman nexos, preposiciones. Las oraciones sirven para relacionar las palabras dentro de las oraciones. Pueden relacionar verbo con sustantivo. Ejemplo. Está en Europa. Está detrás del sofá. Soy de Madrid. Sustantivo con sustantivo. Ejemplo. El libro de Laura. Bloque de pisos. Mesita de noche. El nexo de indica. Posesión. La casa de Carmen. El bar de Paloma. El libro de Laura. El perro de Martín. Dirección. Vengo de Madrid. Volver del trabajo. De Madrid a Málaga son 600 kilómetros. Los nexos en. Al lado de. Debajo de. Detrás de. Delante de. Indican lugar o la posición del objeto. Ejemplo. El hombre está al lado del coche. El libro está en la mesa. Laura está en la habitación. El acento. Cada palabra está compuesta por una o más sílabas. Es. Pa. Ñol. Ca. Sa. Ciudad. Una de estas sílabas se pronuncia con más fuerza. Es la sílaba tónica. Y lleva el acento. Por ejemplo. Ñol. Ca. Sa. Ciudad. Ca. Fe. Es. Ta. Don. De. Unas palabras tienen solamente acento tónico. Casa. Cocina. Coche. Otras palabras tienen además acento gráfico. Café. Está. Tele. Fono. En español hay dos reglas básicas para poner acento. Cuando una palabra termina en vocal. N. O. S. El acento tónico cae sobre la penúltima sílaba. Cuando una palabra termina en consonante, excepto N y S, el acento tónico cae sobre la última sílaba. En estos dos casos, no ponemos acento gráfico. Todas las palabras que no cumplen estas reglas siempre llevan acento gráfico. El acento gráfico en español se llama tilde. Ejemplos. Coche. Casas. Mesa. Mesas. Examen. Taza. Bonita. Negra. Tenedor. Ciudad. Estar. Comer. Español. Café. Está. Sílaba. Málaga. En español, hay algunas palabras que cumplen las reglas, pero también llevan acento gráfico. Este caso se llama acento diacrítico. Y se ponen palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. E. Él. Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta está. Sílaba. 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 Sílaba.